Circo En la sección un juego increíble Con el mismísimo Don Francis Que viene a preguntarse también acá En el día de hoy ¿Qué es esto y para qué sirve cada uno de los juguetitos que trae James Morgan? Pero antes de eso No sé si se acuerda usted de Pamela Leyva ¿Se acuerda de esta chica que estuvo en el reality 1810? Que sufrió por ahí Porque la nombraban como morsa Como gorda, como gorda de mierda Etcétera, etcétera Bueno, te quiero contar Bajó 50 kilos 50 kilos O sea, se sacó una mujer De adentro y hoy viene A contarnos por qué ha dado un giro Hot en su vida y participa De una serie en internet llamada Diccionario del Sexo Es una de las protagonistas de esta fiesta Arriba las manitos Lo quiero con las manos en alto Porque el programa de hoy da para autoestimularse Aquí comienza Circo En UCB Hoy En Circo Después de un fin de semana de mucho recogimiento Decidimos invitar a una de las chicas reality más hot Estará con nosotros Pamela Leyva Ex gordita Y actual protagonista de la webserie Diccionario del Sexo Y si de artes amatorias se trata Tenemos a una especialista Hoy, Jane Morgan Genia de Happy Jane Viene con sus juguetitos A desafiar a Don Francis en nuestra sección Sábados Pequeños Y una nueva aventura de nuestros superhéroes discapacitados Hoy en Circo de UCB Circo Circo Desde cuando Pamela empezó la dieta Que constancia, que voluntad Yo perdí 30 kilos La voy a invitar a salir Espérate, espérate ¡Vino Javier hoy día! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene el cataclismo! ¡Oh, atención! Pedro Gaeta Y toda esa gente que anda haciendo malos aguros De los buenos ojos Sí, de los buenos ojos Es verdad Pamela Leyva Muy bienvenida Un aplauso para ella ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué cosa conmigo? Tania, nunca te presenté ¡Es la que me… ¡Y la última! ¡Tania! Tania Acá hay que sobrevivir Hay que meterse Hay que entrar Si, pero si estaba entrando todo el rato Tú no me das ningún testimonio Vamos a entrar con Shepi Chepi ¿Cómo estás, Tania? ¿Bien? Contenta, sí. Me gusta el programa de hoy. Está muy lindo el programa el día de hoy y es muy probable que muchas de ustedes se vayan con juguetitos sexuales hoy porque va a estar bien. Tania, ¿quieres contarnos qué famoso te invitó a salir? No. ¿No quieres hablar de eso? Gordo, cariño, cariño. Pero podemos dar quizás... Hay un famoso que le invitó a salir que está, digamos, en el Congreso. Les voy a matar. No sabemos si es diputado o senado. Digamos que está sentado en algún lugar de importancia. En el hemiciclo, pero no vamos a decir... ¿En un rincón? ¿Cómo? En un rincón ya no. Ya no está en el rincón. No, parece que no está en el rincón. Hace el baile del escaño. Parece que ya no está en el rincón. Sí, el baile del escaño. No, no, por favor, van, tranquila. Te mato. No, no lo podemos revelar. El juego era que quedaba la viola. Yo lo sabía, no me invitó a salir. No, 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 no. Bueno, estamos con nuestra invitada ex chica reality de 1810. Que era la democracia cristiana, ¿no? Pero miren, miren lo que es esto. No, 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 no. Por favor, miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Lo digo más kilos que un día desde el nulo acá. No vinimos cuando muchos días me hubieran dicho una cosa más chiquitito. ¿Te pusiste pechuga este año o no? Sí, me puse pechuga. ¿También? ¿Te pusiste? Pero un poquito, algo bastante... Como para firmar, ¿no? Como para levantar más bien. Sí, para levantar más bien. O sea, lo que se conoce como una pincita. Una pincita. No, pero me puse implante porque me quedé... Yo originalmente era una persona sin pechuga. ¿Qué? ¿Sin pechuga? Sin pechuga, entonces cuando bajé de peso... Pero tenías grasa, digamos. Claro, tenía grasa, entonces como estaba gordita, tenía algo. Cuando bajé de peso no tenía nada. Más bien unas pasas, entonces después me puse... ¡Qué linda imagen de la pasa! Las cosas como son, las cosas como son. Entonces me puse una cosita ahí para molpear. Mira, te quiero mostrar una foto. ¿Qué sientes cuando ves una foto como esta? Perdón, y el titular además. Y el titular, bueno, ya vamos a hablar del titular porque finalmente... Cinco. Como que se le dieron contra, tengo la impresión, ¿no? No, no estaba bailando en jingle. Son cosas mucho mejores. Pero bueno, ahí cuando te vestías de blanco, ¿te proyectaban películas o no? ¡Ojo! Yo no puedo hablar mucho, yo perdí 30 kilos y además cuando me hacían vudú, lo hacían vudú con un Buda, ¿viste? Así que... No, no, no. Era peor que... Mira, esa foto me la tomé unos días antes de operarme. Circo. Y en realidad la idea era como ver el cambio. Fue muy bonita esa... Esa sesión. Sí, fue muy linda. Yo estaba muy nerviosa y el fotógrafo me dio esta confianza. Claro. Vimos con la Vivi, la Vivi me acompañó. Claro, la Vivi, nuestra productora maravillosa que está acá. Y yo me acuerdo que me decían, Pame, esto ya va a dejar de existir, piensa en eso, que estaba como súper acomplejada. Y ya, ya ha pasado. Estaba viendo imágenes de Pame, cuando te saliste de 1800 días, tengo la impresión, o por ahí. Ahí fue, ese fue el día que me operé. ¿Ese día te operaste? Ese mismo día, después de eso, partí para mí. ¿Qué estabas haciendo con esa pelota ahí? ¿Qué es ese ejercicio? No, es como los juguetes que trae James. No, ahí estaba haciendo ejercicio. ¿Cómo cambia la parte sexual, por ejemplo? Ya que hoy día vamos a hablar de sexo a raíz de una serie que estás haciendo para internet. Sí, soy Juana Jameson. Ya vamos a hablar de sexo. ¿Eres doble de cuerpo? ¿Cómo? ¿La semana para hacer doble de cuerpo? No, 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 si lo muestro mucho en la serie. Tuvo el doble de cuerpo, ¿sentiendes? Sí, hace una de las que me lo saqué de encima. No, pero tiene que ver un poco más con la seguridad. Yo me siento hoy día más segura, exploto más mi lado sensual, que quizás estaba un poco oculto. A la gente como todavía le cuesta hacer la conversión. Siempre yo he sido mujer y bien mujer para mis cosas. Claro. Lo que pasa es que al ser más gordito, no sé, como a veces más tiernucha. Eres más vulnerable. Claro, también. Pero no, falta el tarado que viene y te dice, ay, a mí me calentabas más como estabas gorda, ¿sí o no? No me han dicho eso, pero sí como gente en la calle me dice, ay, yo te prefería gordita, era más linda antes. La pica. ¿Clara sigue siendo tu amigo o no? ¿El coca? Sí. Sí, es mi hermano del alma. ¿Yo puedo hacer una confesión? Sí. ¿Van acá en el programa ahora? Pero por supuesto. ¡Mierda! ¡Música de confesión! Pará, pará despacito. Yo cuando te veía en otro canal, yo siempre te encontré muy sexy, muy guapo. ¡Es la primera persona que me lo dice! ¡Mierda! Alabado sea el señor, tuvieron que pasar 8 o 10 años para eso. ¡Pico! ¡Mierda! 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 Bueno, bueno. No, no, no. ¡Mierda! 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 Pero ese piquito, ese piquito de cuando veías el programa siempre quisiste darme. ¿Lo podemos hacer en este momento, Pamela? ¿No hay ningún problema? ¿La Vivi me da permiso? ¡Sí! ¡Mierda! Iniciando por un lindo momento, aparte que ayer estuve de cumpleaños, así que circo, me viene muy muy bien. Ay, Iván se quedó como callado, pero es que como que huele bien, huele bien su boca, tiene un poco de boca. Bueno, ahora me dio vergüenza, no, yo estoy celoso, boludo, pensé que íbamos a ser. ¿De Iván o de eso? De Iván, obviamente me dijiste que habíamos perdido peso, que no sé cuánto, ambos, que... Pero Iván, tú bajas de peso, pero todavía no estás soltero. Bueno, pero juégatela. Oh, todavía no se la ve. Perdón, perdón, me hice la circuncisión y ahí, mirá, el pantalón de cuero de Javiera le hicieron con eso justamente. Mirá, gordo, tú te haces la circuncisión y no me alcanza a venir para una pulsera de cuero. ¿Sabés qué? Mirá, te voy a decir algo, mirá. Si la hierba se convierte en leche pasando por una vaca, vos con todos los pitos que fumás, es puro yogurte. Tomé algo, por favor. Ojo, que todos estos chistes no son espontáneos, vienen preparados desde la casa. No, son espontáneos. Si a usted le pareció hot en su casa, si está perdido en términos sexuales y le pareció hot el piquito que me dijo Pamela Leiva, les quiero mostrar, por favor, quiero que vean este tráiler y luego conversamos de él, porque esta mujer no solo bajó 50 kilos, sino que dio un giro sexy slash hot en su vida, miren. Con la tita del caballo. ¿Estás viviendo un momento duro? ¡Gracias! 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 30.000 visitas del tráiler. ¡30.000 visitas del tráiler! Sí, estamos llegando a las 30.000 visitas. Pero el primer capítulo ya se lanzó. ¡Circo! Nos lo vamos a lanzar este mes. Ah, este mes sale el primer capítulo. Este mes empieza a salir el primer capítulo y ya tenemos una página donde se va a mostrar los capítulos. Y gente también conocida se ha querido sumar al proyecto. Gente conocida, actores dices. Oscar Ganga. ¡Circo! ¡Actores! ¡Circo! Chastel Logi. ¿Cómo lo pido? Oscar Ganga. José Campos también. Ellos se han querido sumar al proyecto. Así que ha sido algo muy, además de hot, algo muy bonito. ¿Y cuál es tu participación? ¡Claro! ¿Cómo es? Mi personaje se llama Juana Jameson, que es la prima... ¿Como Gina Jameson? Exactamente. Como la actriz porno. Soy su prima latina. Un monumento para ella. De momento. Y yo soy aboli infomercial. Se muestra una situación sexual de una técnica al día. Ya. Yo le explico. ¿Muestras como una posición, por ejemplo? Claro, doy más o menos las técnicas, cómo se tiene que hacer para salvar la situación en la cual la pareja en cuestión está en conflicto. A ver, ¿cómo qué, por ejemplo? Ahí salía el dragón, por ejemplo. Claro, el dragón. ¿Hiciste el dragón? No. No, yo no lo hago precisamente, pero explico cómo hacerlo. Perfecto. Explica cómo hacerlo. Sí. A ver, ¿alguien sabe cómo es el dragón acá? Sí. Yo también. Qué rápido, Pablo. Esperaba que te hicieras de rogar. Tomamos un vino y ahí contamos. Pero así, como tan espontáneo. Lo de que hace tengo cerrada la boca, así que ya no me acuerdo lo que era. Pero repete, por ejemplo, el dragón, ¿cómo es? Hay que mantener el pene en la boca al momento de la eyaculación. ¿Puedes hacerlo a cámara, así como en la película? No, pero es que yo lo explico, yo lo cuento. Exacto. ¿La cunicova? ¿La cunicova hiciste la cunicova? La cunicova, la cunicova sí. ¿En serio? ¿Hizo la cunicova? No es fácil. No es fácil la cunicova, ¿no? Y alguno de ustedes, porque también una de las técnicas que vamos a tratar en el escenario del sexo... ¿Se la mete al revés? Espera, espera. Pará, pará. ¿Qué cosa, espame? Una de las técnicas que vamos a tratar en el escenario del sexo es el candado chino. ¿Ustedes lo han practicado? ¡Guau! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Circo! O sea, yo le voy a decir al tiro. Obviamente no llega, claro. O sea, no funciona así como... ¿A ti, Pablo? Eh, sí, pero perdí la llave, viste, justamente. Oye, Pamela, y en el show, ¿tú haces desnudos? No, fíjate que esta serie, eh... A ver, es como... Sugerente. Sugerente, y es lúdica, irónica, casi al borde del ridículo. Ajá. Ya lo que se busca entretener, no necesariamente la gente va a aprender técnicas sexuales con esta serie. Lo que buscamos es poner una situación en particular y que la gente se pueda reír de esto. Ahora, tu familia es del campo, ¿verdad? Sí. Muy buena familia y todo lo demás. ¿Qué pasa cuando tu mamá le dice... ¡Ay, mi hija es una princesa, está haciendo el dragón todo el día! ¿Qué quiere? ¡Jajaja! 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 Obviamente, yo tengo una sexualidad como la pueden tener todos los que están acá sentados. Buenísima. ¡Nas y todos! ¡Nas y todos! ¡Esa es una maravilla! ¿Más que antes, Pamela, o menos que antes? ¿Cómo ha cambiado el sexo? Y esa es la pregunta. ¿Cómo ha cambiado el sexo con ese sobrepeso? Y mira, agárrame ya. Estirle para allá la mano. ¿Estiro qué? La mano, la mano. No, es otra cosa. Tuve así una laguna sexual. Tuve mucho tiempo sin tener nada, nada de nada. Más de dos años. Más de dos años sin nada. Sin nada, de nada, de nada. Sin tener relaciones sexuales. ¿Dos años? Más de dos años. O sea, a Happy Jane que viene después le compraste todo así. De hecho, cuando aigasó casi quiebra Happy Jane. Exactamente, estuvo a punto de quiebrar. Se lo vamos a preguntar a Jane Morgan luego. Coincidió con el proceso de mi operación, todo este cambio físico, psicológico, que en realidad no estaba como en condiciones de tener nada con nadie. Y después ya empecé como ya a retomar mi vida normal y sexualmente activa. Sexualmente activa. ¿Tienes pareja hoy? No, hoy ya no tengo pareja. Perfecto. Perfecto. No, dale con el coca. ¿Me está hablando acá Romina? ¿Me está hablando Romina? Dale. Tú dijiste que habías estado dos años sin practicar sexo. Por lo menos con otra pareja, ¿verdad? Claro. Pero, ¿te practicaste una autosatisfacción? No, no. Además, tú te masturbaste. Sí. No, pero... No, no. Pero, ¿es tan tabú? Perdón, ¿es tan tabú? No, no es tabú, pero me parece una obviedad del tamaño del estudio. ¿Qué tiene que ser raro? A ver, yo me masturbo. No sé. ¿Te masturba Romina? Es raro, es raro. Javier. No, no es tabú. ¿Quieres poner un tabú con esto? ¡Pecadora, pecadora! Javier, ¿a tú te vas a dar? No. No. ¿Jamás? Jamás. Mentirosa, mentirosa toda. Pero lo que pasa es que yo te explico. Lo mío no fue por opción. Fue porque en un tiempo sufrí tantos cambios a nivel anímico. Mamá, te juro que no. Fue una cirugía tan grande que en realidad, de verdad, que mi líbido se fue a cero. A cero, claro. A cero. Y hay dos opciones. A mí la psicóloga me explica. O veo alguna le sube a full o a otra se les va. Y en mi caso fue que desapareció. Entonces se volvió como normal no tener pareja o no tener relaciones sexuales. Bueno, a la gente que toma remedios como tú, gorda, también le pasa eso. Antidepresivo, sí. No, es verdad. Matan el líbido. Mata el líbido todos los remedios que son para la depresión. Y gente como tú, mata el líbido. Así que no te extrañís tanto para ese tipo de gordo de la noche. No, 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 para. Y así me diría que era salir. Una cosa, ¿sabía que Javiera antes de usar un consolador se tuvo un anticonceptivo? ¿Vos tienen miedo de dar a la luz al perkineto? ¡Qué rebuscado, gordo tonto y lento! Yo le quería preguntar una cosa a Romina. Lo que tú quieras. A Romina, perdón. A Pamela. A Pamela, a Pamela. Dicen, ¿cierto la típica frase, que todos los gorditos son simpáticos? O son felices. O divertidos. ¿Tú hoy día te encuentras más divertida? Estoy igual de divertida. O sea, supongo. Pero con Katherine y Lorellana pasó lo contrario. O antes, perdón, antes eras más simpática, más divertida, más linda. No, no sé, igual, mira, sí, igual, buena para hablar. Un mito. Un mito, en realidad. Derribamos el mito. Sí, la verdad es que no son simpáticos. O sea, hoy una cosa es bajar de peso y otra cosa es convertirte en otra persona. Yo sigo siendo la misma persona que la gente conoce en el reality, la que conoce a mi familia, a mis amigos. Pero la misma es segura, la misma. Yo creo que hay cambios fundamentales. Y es como más cabrona, ¿no? Como más imponente, ¿no? No sé si cabrona, pero sí un poco más segura. ¿Pero qué le dirías hoy a Angélica Sepúlveda? Que te trató de morza y de gorda de mierda. ¿Qué le dirías a la cara? Es que, ¿sabís qué? Angélica, ¿para qué? Una persona que no tiene inteligencia emocional, no podés contar, no podés entablar un diálogo con ella. ¿Qué le podría decir yo? ¿Para qué gastar el tiempo con una persona que no me va a escuchar? Tres. Y que te va a dar energía negativa. Una, dos, tres. Salió en las tres y la me dijo, no, ¿para qué voy a gastar tiempo esa hija de la gran... Tú me leíste la traducción, muy bien. Sí, sí, leí la traducción, leo entre líneas, Pamela. Hay una química acá, me parece. Pamela, ¿cuánto cuesta sacarse a la gorda de acá? Me costó por lo menos un año. O sea, me acuerdo que una vez estábamos con el Coca en Viña, y estábamos caminando por la playa, y él me empuja. Te tiró al agua. ¿Cómo te empuja? Y me dice, deja, me empuja y me dice, deja de caminar como gorda. Y ya estaba, estaba así como me ves bien. ¿Cómo caminaba, cómo caminaba? Aquí está, así caminan las gordas. Así, caminaba como que me pesaba el cuerpo. Entonces él me empuja y me dice, y enojado, me dice, deja de caminar como gorda. Párate bien, párate derecha, ya no te pesa el poto, me dijo. ¿Y cómo caminas hoy día, Pamela? ¿Quieres que camine? Sí, por favor. ¿Cómo caminas hoy día? Era como camina Pamela, Dios mío, qué guapería más grande. ¿Es verdad que una vez quizás que la cola de tu perro y le pusieron castor, después no? No, no, no es verdad. No, aquí está muy rebuscado hoy día. Para tirar chistes fones, no me podías tirar ni una talla simple. La gente en la casa no es tan inteligente como tú. No puedes empezar a darle vuelta a una cosa. No compares a la gente de la casa con vos. Muy bien, vamos a ir a una nueva sección que siempre protagoniza el atacado del día de hoy Pablo Arauco, que ha sido bombardeado por los panelistas. Pamela, ¿quién dijo? Iluminación particular, ojo con los recursos. Pamela, ya que es tu amigo, ¿quién dijo? Me intimidan un poco las chicas, sobre todo por cómo salen vestidas. Coca Mendoza o Pablito Ruiz, que tienen en común que les gusta el fideo por los tallarines. La repito, me intimidan un poco las chicas, sobre todo por cómo salen vestidas. Coca Mendoza o Pablito Ruiz. ¿Diego que es Pablito Ruiz? ¿Pablito Ruiz lo ha dicho? Deutiva, inteligente. Vamos a ver, señor director Pablito. ¿Quién lo dijo? ¿Qué pasó? Intimidaron un poco las chicas, sí. ¿Qué pasó ahí? Intimidían las chicas, sobre todo como salen vestidas. Pero creo que fue... ¿Fue de vestida la colombiana? ¿Fue el Coca Mendoza? No sé, pero de... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Te equivocaste? ¿Sabes cuál es la prenda acá? ¿A quién se refería con que la intimida? Ya, lo que pasa es que yo me acuerdo de eso. Fue a hacer un evento discotequero el Coca. Ah, tú sabí todo lo que hacía. ¿Te vio en tánica? Sí, bien. ¿Qué onda con el Coca, tan amigo? ¿Tú sabías como todo? Como que seguía sus pasos. ¿Por qué sabes? Lo que pasa es que yo lo acompañé. Yo, de hecho, lo acompañé a ese evento, pero no lo acompañé a la conferencia que dio ahí después con los medios. Es un mal pensado, ese río. Vamos a la otra pregunta, vamos a la otra pregunta. No sé qué vio. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Me voy a equivocar? Listen. ¿Quién dijo? Vamos a ser civilizados. Vamos a ser buenos compañeros. Paulina Rubio o Angélica Sepúlveda. Vamos a ser civilizados. Vamos a ser buenos compañeros. Paulina Rubio. Paulina Rubio o Angélica Sepúlveda. Alguien se... Lo tengo que nombrar. Ojo que ya perdiste una. Ya, pucha, no sé. Otra más que pierda 100 bolitas. Será la Angélica porque... Es tan inconsecuente a veces que... Vamos a ver, señor director. Vamos a ver. Pablo, por favor. Ojalá te la tinte. Vamos a ser civilizados. Vamos a ser... ¡Vamos! ¡El pelota! ¡El pelota! ¡El pelota! No, no, no. Yo quiero decir algo. Esto fue culpa del champán que no me logró concentrar que me iba antes de que entré a la productora. Sí, bueno. Iván siempre quiere curar la invitación. Esto es una carrera corta. Esto es una carrera corta. Son dos, tres horitas nada más. ¿Sabías que ella confesó que el censo tiene una historia por atrás? Lo dijo antes de cámara. Y que por delante también. Y por delante también. Y que por delante también. Que por delante tiene historias por los dos lados. Dos testigos. Bueno, a ver si le invocás una, digo. Bueno, hace dos años que le invocás una. Pero bueno, vamos con la tercera, señor director. Igual ya perdió. Sí, ya perdió. ¿Quién dijo? Una cosa indígena total. Con lo colina, yo diría. Yo soy descendiente de Huayna Capac, Emperador del Imperio Inca. Piñera o el Coca Mendoza, tu amigo. ¿Sedastián Piñera, el presidente? Sí. ¿Sedastián Piñera? Yo soy descendiente de Huayna Capac. Es que es hombre de la gato entera que puede ser. Emperador del Imperio Inca. Ah, no. ¿Quién dijo? Es como obvio, ¿no? El Coca, obviamente. Vamos a ver, señor director, si fue el Coca o Piñera. Me sostuvo con mucha fuerza, señora descendiente de Huayna Capac. Emperador del Imperio Inca. Y me lo demostró con antecedentes que están siendo verificados en este instante. A mí me parecía muy interesante escuchar la cuña completa del presidente. Me parecía muy atractivo. El presidente diciendo... Que una periodista fue a Chávez Pérez. Yo iba a decir Piñera, porque habla cada pelotudez, que lo iba a decir. Pero tú me soplaste mal. Yo. Yo te soplé bien, mi amor. Dijiste que fue el mejor sexo oral de tu vida. No me lo compras. Escuchame una cosa. 3-0 prenda. 3-0 prenda, sí. Por favor, mostrarnos algo. Sí, es prenda, pero la mitad del anterior. Mostrarnos esa que tenías adentro y no mostraba después de la liposucción o el... No, vos te cortaste la tripita, ¿no? Sí, me corté la tripita. No, vos no te has cortado nada. No, pero fue un sexo oral bastante jodido. Bueno, muy bien. Tenemos que ir al corte. Cierto chupi, sí, ¿no? En comerciales, entonces, Pamela Leiva nos entrega su prenda. Lamentablemente, ustedes no van a poder disfrutar de... Ese momento. Sí, pero a la vuelta tenemos una invitada. Ya les conté, al principio viene con sus juguetitos sexuales. Usted tendrá una noche increíble. Si quiere, despierta a su mujer y le da un toque a la patrona. Si es que quiere, le hace un rolón. Bueno, me ves la patrona. Qué molesto es el rolón, ya. Vamos a hablar de eso con Happy Jane también. Exactamente. Jane Morgan va a estar acá con todo su aparataje y contándonos parte de su historia. Todas la reconocen, todas, digo. La reconocen como la mujer que entró, o por lo menos con éxito, con esto de los juguetes sexuales y todo eso. Pero muy pocas personas conocen su historia. Hoy la develamos acá. Y va a hacer vibrar al público. El circo de UCB. Sí, el público va a vibrar sin duda. Vamos y volvemos. Seguimos haciendo circo de UCB. Nuevos Aires Peluquerías Vitacura Chicureo Hemos nacido para reflejar tu estilo en tu cabello y de este modo complementar tu imagen. Sabemos lo que necesitas y nuestro desafío es aflorar lo mejor de ti. Visítanos en www.facebook.com slash Nuevos Aires Peluquería Nuevos Aires, tu pelo, nuestra imagen. Circo 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 ¡Gracias!